Música Emprendelac 2018 tiene el objetivo de darle a todos los emprendedores de aquí del Quindío y a nivel nacional e internacional que conozcan las experiencias de expositores nacionales, internacionales y locales de lo que se hace en el tema de emprendimiento. El Congreso pues tiene tres días, el primer día está enfocado a la economía naranja, el segundo día a la mujer y el tercer día a la juventud. Es un evento mundial, es un evento de emprendimiento que tiene obviamente el primer objetivo, cómo lograr que la gente de Colombia del Quindío, los asistentes, conozcamos experiencias exitosas, importantes de emprendimiento. En últimas, mostrar que sí se puede hacer emprendimiento en nuestra región y que sirva de ejemplo. Yo creo que es un evento sin precedentes para el departamento del Quindío, donde nos pone en el orden nacional en generadores de emprendimiento, que yo creo que es la única ruta que tenemos hoy para superar ese tema de desempleo que tenemos en el departamento.